Voy a cantar un corrido Permiso pido primero Esto fue lo que pasó En las petacas guerrero Pues se mataron dos hombres Luis Silva y la Lucisnero El día 9 de noviembre Se celebraba una boda Los voy a contar señores Sepan como están las cosas La loya estaba en el baile Pues ya cargaba unas copas Eran las 10 de la noche Todos estaban tranquilos Cuando Luis Silva llegó Él venía con sus amigos Venían con él tres personas Lo acompañaba el viquero Los dos tenían sus apodos Como todos lo sabrán Lalo Cisnero, el cuinique Luis Silva, el tarrantantán Los dos eran buenos gallos Siempre lo recordarán Lalo ya estaba en el baile Cuando Luis Silva llegó Antes de que se sentara Al momento se acercó Quiero matarme contigo Por lo que antes pasó Por lo que antes pasó Intervinió Nacho Prieto Hablándole como amigo Hablándole como amigo Oye, la lo que te pasa No quiere pelear contigo Mañana lo arreglarán Serviremos de testigo Ay, le contesto a Luis Silva De donde estaba sentado Y esto después lo arreglamos Porque tú andas tomado Si quieres que nos matemos Vámonos para otro lado Lalo, no esperó razones Y él dijo en estas palabras Pues quiero que pongas manos O te doy de cachetadas Luego le metió un balazo Arriba de la quijada Tarrán al sentirse herido Al momento contestó Se sacó su tres ochenta Y luego le disparó Y le metió tres balazos Y hasta el brazo le quebró Llevaron a los heridos Al pueblo de Ometepe Tarrán se fue al regional Y el cuiniquet con José Y a los dos agonizando Ya nada se podía hacer Los llevaron a Acapulco A ver si allá los salvaban Primero murió el cuiniquet Pues no se pudo hacer nada Después el tarratata Ya casi de madrugada Vuela, vuela, palomita Y llévate este suspiro A Luis Silva y el cuiniquet Al panteón Teat del olvido Estos hombres se mataron La culpa fueron sus hijos Al panteón Teat del olvido Al panteón Teat del olvido